A pesar de encontrar sus últimos en la tabla de posiciones de estas eliminatorias, la selección de Paraguay trabaja con mucho optimismo para enfrentar a Chile este viernes en el Estadio Defensores del Chaco, a las 19 horas 10. Sí, mucho, porque jugamos en casa, sabemos de la exigencia que siempre es poder ganar y más todavía en las situaciones en que estamos, así que mucha confianza, optimismo, como siempre ha sido en cada partido. Claro que sí, hay muchísimo y vamos a tratar de hacer lo mejor, vamos a dejar todo dentro de la cancha. Creo que va a ser abierto, duro para los dos, nosotros tenemos que salir a buscar porque necesitamos de los tres puntos y vamos a hacer así. Julio Dos Santos afirma que este será un encuentro muy difícil, ya que la selección chilena cuenta con muchas figuras y está ubicada en la cuarta casilla de la clasificación. Chile tiene jugadores muy dinámicos, muy rápidos, que están pasando un buen momento en sus clubes en Europa, para uno que lo viene siguiendo. Así que, como todo partido de eliminatura, difícil, duro, pero sabemos que tenemos que entrar a ganar porque sin duda será fundamental eso. Mientras que la roja al manto de Jorge Sampaoli sigue con sus entrenamientos en el complejo deportivo Juan Pinto Durán, donde realizó un ensayo general de lo que sería la probable alineación a utilizar frente a Paraguay. Claudio Bravo en el arco, Gary Medel, Marcos González y Gonzalo Jara al fondo. En el mediocampo, Arturo Vidal por la derecha. En el centro, Marcelo Díaz junto a David Pizarro. Eugenio Mena por la izquierda, dejando en la ofensiva a Alexis Sánchez, Esteban Paredes y Eduardo Vargas. Esta selección prevé viajar en vuelo charter a Asunción este jueves a las 19 horas 30.